¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Aparte. En esta oportunidad vamos a hacer un tutorial muy fácil decorando unas libretas de estas que no tienen anillas. Así que nada, ahora te voy a enseñar cómo hago yo las mías. ¡Empecemos! Bien, para empezar necesitamos una libreta. En mi caso yo tengo una libreta que no tiene espiral, sino que tiene el lomo de esta manera. Son de estas libretas que se le puede sacar la hoja porque tiene un prepicado arriba del todo. Además voy a utilizar un trocito de cartulina, esto es de unos papeles decorados, pero lo voy a usar por el lado de craft. Y además voy a utilizar estos papeles que son muy finos, que son de esta colección de aquí, mapas, textos y escrituras a mano, que son estos de aquí. Y he escogido estos, que son como postales. Mi idea es dejarlo parecido a este de aquí, que este lo hice el año pasado, que es donde aquí voy poniendo los proyectos que se me van ocurriendo y voy diseñando los álbumes y todo eso. Así que nada, partiendo de esto, la verdad es que esto es muy muy fácil. Simplemente lo que voy a hacer es arrimar la hoja todo lo posible a uno de las esquinas y luego cortar por el otro, porque es muy finita y quiero cortar por el lado que es y no pasarme ni nada. Así que con cinta de doble cara lo que voy a hacer es ponerle cinta de doble cara a lo que es aquí el cuaderno y no al papel. Una vez tenemos la cinta de doble cara o el pegamento que hayamos elegido listo, aquí yo voy a quitar este protector de la cinta para pegar el papel por encima. Podemos utilizar cualquier tipo de papel, incluso el papel de regalo. Lo cierto es que personalizar nuestros cuadernos es muy muy fácil. Simplemente pegamos el papel. Y lo que sobra aquí simplemente lo corto con tijeras. Y así quedaría por un lado mi cuaderno. El otro lado todavía no tiene papel, pero por el otro lado se hace exactamente lo mismo que hicimos aquí. Y una vez tenemos forrados ambos lados del cuaderno, lo que vamos a hacer es poner un lomo. La idea es que el lomo sea de algún color de cartulina que coordine con los papeles. En mi caso he puesto color kraft porque toda mi libreta es de un color así un poco antiguo. De hecho los papeles ya son así que dan la impresión de que es una libreta antiquísima. Así que lo que voy a hacer es poner cinta de doble cara en esta zona de la cartulina y también voy a poner cinta de doble cara en el lomo para que quede muy reforzado. Así quedaría la libreta, así quedaría por este lado. Y os voy a mostrar la que yo me hice del año pasado, que aquí es donde voy haciendo todos los proyectos que hago para el canal y que voy diseñando. Así que nada, espero que os haya gustado esta idea, que os haya resultado muy fácil decorar vuestras libretas y nosotros nos veríamos el viernes en una nueva idea que espero que os guste. Así que nada, like si te ha gustado, compártelo con tus amigos y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!